La siempre espectacular Liga Galega da Moto de Campo se acercaba este fin de semana a Barbadás. Lo hacía con una prueba de resistencia cross country en la jornada del domingo 25, puntuable para la Copa de Putación de Ourense de la especialidad. Esta carrera es la primera resistencia individual del año 2022, una cita que era esperada con ansia por muchos pilotos. Prueba de ello era la abultada lista de inscritos que en esta ocasión se acercaban al centenar. La organización debía trabajar y mucho ya que las condiciones climatológicas y la consiguiente sequedad del terreno hacían muy difícil adaptar el terreno para que los riders dieran el espectáculo deseado. De esta manera se regaba buena parte de las zonas varias veces. El recorrido constaba de una crono de 5 kilómetros en un enclave natural y de gran valor turístico en la que los pilotos tardaban aproximadamente 10 minutos en cada vuelta, una crono que discurría desde la Capilla de San Benito llegando hasta Aslamas y en el que las categorías Elite, Open, E1, E2, E3, Senior, Master, Féminas y Sub-21 hacían vibrar al numeroso público asistente. A las 11 de la mañana se ponía en marcha la prueba y como era de esperar, Pedro Gonzalo, actual campeón de España Junior 2021 y el piloto mundialista Jorge Paradelo mantenían una dura pugna desde el minuto 1 por llevarse la primera posición. Pero un fallo de Paradelo en un paso por piedras decantaba la victoria para el lado de Pedro Gonzalo, seguido de Jorge Paradelo y de José María Ogando. En esta ocasión como novedad, esta carrera puntuaba para la Copa Diputación de Urense y era el motoclub perosa el que colocaba en las tres primeras posiciones a sus pilotos. El que marcaba el mejor crono en la Copa Diputación era Roberto González, seguido de cerca por Víctor Gómez y por Miguel Cid González. ¡Gracias! 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 Después de lo visto en Barbada, se puede afirmar que el enduro gallego está más vivo que nunca en todas sus especialidades. Ahora toca esperar a más carreras. ¡Gracias! ¡Gracias!